Te voy a decir un chiste, cabrón. ¿De qué trata? ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Para llegar al otro lado. No, para llegar a casa de un pendejo. Knock, knock. Who's there? Tú, pendejo. Música ¡Ja ja ja! ¡Me duele el pecho! ¡Me duele el pecho cabrón! Qué fue el chiste. Es de buen carajo. Yo no me esperaba que fuera tan bueno Mira, como yo, esto es para escoger a tu pirata o que eso depende de alguna clase de pirata Ah, no, no, hazte un pirata y ya Si, el más goleos tanque y el más flaquito de asesino Y el medio medio, pues ese es la p***, cabrón Será el Toch Maitan Será el Toch Maitan Tú sabías que según el diccionario, la definición de gay es ser feliz Yo no soy gay, ayúdame Yo ni sabía que iba a terminar así, cabrón Cabrón, me toca yo en esa m***a He 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 e he eh Hey 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 hey, ayay You will it Vale sua, vale sua ¿Qué que me levanto? He 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 рез He 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 La palpa al carajo Mas carajo, que le está pasando Os brazos Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Jajajaja Jaija ¡Jaija de bruita! Notas definirán entonces vas a morir ¡O Breakfast! ¡Oien! ¡Cabril voy a vomitar! Me pueden decir el que es la risa Y yo quiero reírme así ¿Michael qué carajo te pasó Michael? ¿Qué te hiciste en Algaras con la saliva o qué carajo? Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón, un poco me da boca Cabrón, pero ¿qué tú esperas de Berto? Si tú le das una sopa de letras y empieza a buscar números Cabrón, yo no sé cómo ya no se cae Porque él no tiene la mierda esa en el piso Y ya han cojo un foto con el palito de esos en casa Ya mismo nos pagan, cabrón Siete pesos por mil views Me los gasto en perico y puta Tu hermano cobra mucho Yo te quiero, cabrón Te quiero en algo Por morirlo y ten Cabrón, mira, tiene la bandera gay Déjame hundírselo pa'l carajo ahora Oh, puerto Aquí no queremos a los gays Aquí no queremos a los gays El Capitán Toledo es homofóbico Te tengo un chiste, cabrón ¿Qué pasó? Estás listo, te vas a cagar Dale Había una vez una pasa Que cae de mierda, cabrón Ese es el chiste más basura que yo escucho en mi vida Michael, ¿cuál es tu nombre de Capitán? Necesitas un nombre de Capitán Capitán pendejo Salió de agua Cabrón Nos hundimos Cabrón Se jodió Tu sabes que la gente en los comments dice que yo no soy gracioso Cabrón, si yo tengo el chiste más largo, cabrón Yo tengo el record del chiste más largo 19 años, cabrón ¿Cuál es? Mi vida No, no, no No, no, no Qué grave, ¿por qué? Ahí, Ian 19 años contándolo, cabrón Con la pasa, cabrón Te tengo un chiste bien hijo de puta, cabrón Te vas a cagar, oíste Había una vez Llega, no, la seguí Una pasa, cabrón Y la pasa estaba en la casa de un coleccionista de... Estaba en la casa de un coleccionista de té Pues entonces la pasa le dice al coleccionista Que le haga una tacita de té Pues el coleccionista va a donde él tiene su colección De tés y se vira y le dice a la pasa ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? ¿Qué te pasa? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué te pasa? Ahora entendí cabrón Mira mamá me he dicho Alex No puede ser cabrón